Al dar inicio a la construcción del segundo anillo periférico de Morelia, el gobernador Alfredo Ramírez dijo que los 1.274 millones de pesos que se invierten en este primer segmento son 100% recursos estatales, con lo que no se genera deuda pública. El mandatario refirió que este primer tramo comprende 13.4 kilómetros y conectará a la zona poniente de la capital michoacana, el cual tiene dos distribuidores viales que se ubicarán en las salidas a Pátzcuaro y Quiroga, respectivamente. Puntualizó que el segundo anillo, además de beneficiar a la población de la zona poniente, favorecerá también a los habitantes de los municipios de Charo, Tarímbaro y Álvaro Obregón, ya que en sus 87.8 kilómetros totales rodeará a toda la ciudad y mejorará la conectividad con los municipios vecinos.